Tome aire, Presidente, y le pido el favor que no se tome mucho tiempo para contestar cada una de las preguntas, porque tengo un cuestionario muy largo. Pero comienzo preguntándole, pidiéndole un balance personal de esta fecha. ¿Qué significa para usted, es la Venezuela de hoy la que usted imaginó cuando comenzó su gobierno? Venezuela ha dado un salto inmenso hacia adelante, Patricia. Es difícil en tres palabras resumir diez años de batalla, de logro, pero te lo digo en dos o tres cifras, breve. Según Naciones Unidas, pasó del índice medio de desarrollo humano al rango superior. Uno de los primeros países en desarrollo humano en América Latina, según Naciones Unidas, PNUD. Según la Cepal, Venezuela pasó en diez años de ser uno de los países más desiguales de este continente. Hoy somos el país menos desigual. En diez años la pobreza de 51% bajó a 26, 25%. Y la pobreza extrema de 25% a 7%. Bueno, algunas cifras nada más, ¿eh? Es un gran salto adelante. Hoy lo vimos llevándole allí una ofrenda floral, haciéndole un homenaje a Bolívar, a Simón Bolívar. Y yo me pregunto, presidente, si Simón Bolívar estuviera hoy aquí celebrando esta fecha, ¿qué nota le daría a Hugo Chávez por su liderazgo político, por la gestión del gobierno en esta década? Es una buena pregunta, oye, pensar por Bolívar. Yo lo que te puedo decir es que Bolívar era muy exigente. Yo que soy un soldado, y soldado bolivariano, he leído mucho a Bolívar. Y tú sabes que él era muy exigente. En una ocasión lanzó una frase, de los hombres, hay que exigir mucho para que den un poco. Yo creo que Bolívar me pondría, no creo que me reprobaría, pero creo que me pondría entre 0 a 55 puntos aproximadamente. ¿Y le un total de qué? ¿100? ¿Cómo? ¿De 0 a 100 le daría 55 o de 0 a qué? ¿Cuál sería el margen? La nota más alta sería cuál. De 0, 100 puntos. Creo que me pondría un 55 y yo estaría conforme. Bueno, bueno, bastante honesta la respuesta, presidente. Hablemos del ALBA. Hoy hubo una reunión extraordinaria. Usted promueve el ALBA como un mecanismo de alianza regional, un modelo alternativo. Pero muchos se preguntan, ¿cuáles son las verdaderas perspectivas comerciales para Venezuela? Porque sus opositores dicen que este es un mecanismo, es una excusa para que Venezuela esté por el mundo regalando dinero. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es un espacio geopolítico que ha nacido en apenas cuatro años. El ALCA se acabó. Nació el ALBA. Y para aquellos que tengan algunas dudas, yo los invito a mirar los números. Los números. Dijo Pitágoras, dijo Platón, que Dios habla con las matemáticas. Veamos la matemática. El intercambio comercial entre Venezuela y Cuba, por ejemplo. Países puntales del ALBA subió, Patricia, de 200 millones de dólares hace cuatro años a 3 mil millones de dólares el año que pasó. Nicaragua, acaba de decirse Daniel Ortega, estábamos revisando algunas cosas ahora mismo. El intercambio ha subido en más de 80% y este año debe duplicarse. Lo mismo pasa con Bolivia. Se ha triplicado el intercambio comercial entre Venezuela y Bolivia. ¿Y en qué productos, presidente? ¿En qué productos el intercambio? Bueno, mira, desde alimentos, manufactura, ropa, zapatos, productos de uso doméstico, por supuesto derivados del petróleo. Pero hay un gran incremento en el intercambio, te digo. Pero no solo eso. Hoy tenemos el Banco del ALBA. Y es un banco que ya comienza a financiar proyectos productivos en Dominica, esa bella isla del Caribe, en Nicaragua. Dentro de una semana llegan los primeros 100 tractores de la empresa Beneran Tractor allá a Honduras. Me confirmaba hoy el presidente Zelaya. Tenemos ahora un fondo de desarrollo del ALBA. Hoy firmamos la conformación de una empresa gran nacional para producción de alimentos. Es un proyecto estratégico, social. La alfabetización en Bolivia fue un éxito entre Cuba y Venezuela y el ALBA. Bolivia hoy es territorio libre de analfabetismo después de Cuba y Venezuela. Son cosas muy, muy concretas y estamos trabajando con mucho vigor. Presidente, hoy se declaró un día feriado nacional. Una decisión que ha desatado la crítica de la oposición. Y lo invito a que escuche la declaración de uno de los líderes opositores, el exalcalde del Chacao, Leopoldo López. Para que usted reaccione ante estas declaraciones. En 10 años Venezuela pasó de ser un país promedio en materia de seguridad ciudadana a convertirse en el país más violento de toda América Latina. Y Caracas se convirtió en la ciudad más violenta de todo el planeta. Estas eran las declaraciones sobre inseguridad. Teníamos unas declaraciones sobre el feriado. Pero sabemos que hubo esta declaración de un feriado por el décimo aniversario. Y muchos se preguntan, ¿por qué la imposición de sanciones a las personas que no acaten el feriado? Porque esto le da más municiones a quienes dicen que usted es un líder autoritario. Bueno, ¿y de dónde saca a nadie que vamos a sancionar a quienes no acaten? Es una cosa medio ridícula. En verdad hoy ha sido un día festivo en todo el país. Los que nos quieran festejar, que nos festejen. ¿Y no habrá sanciones? ¿No habrá sanciones? Ninguna sanción. Venezuela es el país más libre. Yo creo que difícilmente, Patricia, haya un país con mayores libertades que Venezuela. Difícilmente. Ahora, esta oposición que no tiene ninguna... Difícilmente tienen algo serio que decir. Bueno, dicen cosas como esta. No encuentran ya qué inventar para tratar de atacar un gobierno que actúa en el marco de la constitución y las leyes. Eso que dice este caballero. De que Venezuela es el país o Caracas la capital más insegura del mundo. Es una barbaridad. Que no se la cree ni él mismo. Pero bueno, esa es la oposición. Ahora, yo te digo, tú me preguntabas que cuántos puntos me pondría Bolívar. Te dije que 55. Si tú le preguntas al pueblo venezolano, Chávez, mi gobierno tiene una aprobación en 10 años de batalla de 70% del apoyo popular. Anda, pregunta tú cuánto tiene la oposición. Tú sumas todos los partidos de la oposición y no llegan a 15%, Patricia. Súmanos todos. Presidente, volviendo al tema del feriado. Los que fueron convocados y eran funcionarios públicos dicen que los convocaron de forma obligatoria. ¿Eso es cierto? Eso es absolutamente falso. Yo te digo, a mí me parece tan irrelevante esa pregunta o ese tema que no sé si te invito yo a pasar a otro de más seriedad. Bueno, pasemos entonces a sus logros sociales. Nadie duda de sus programas sociales que han disminuido la pobreza, que han llegado con programas de salud, de educación a los más pobres. La pregunta que muchos se hacen, presidente, es si estos programas son sostenibles en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo puede subsistir este estado benefactor y asistencialista? En primer lugar, es una responsabilidad de todo gobierno. Atender las necesidades de un pueblo. ¿Alguien puede criticarme por eso? Ah, que los gobiernos neoliberales se supeditaron al Fondo Monetario Internacional y excluyeron a los pueblos y echaron a los pobres o echaron a la mayoría de sus pueblos a la pobreza, esa es otra cosa. A mí me llaman populista porque estoy cumpliendo con un mandato de la constitución, con educación gratuita y de calidad para todos. Y para trascender el estado burocrático que aquí recibimos, ineficiente y corrupto, hemos transformado el estado, pero hemos creado, y está en la constitución y en las leyes, bueno, figuras administrativas alternativas, complementarias, que son las misiones. Las misiones educativas, las misiones de salud como barrio adentro. Tú sabes cuántos médicos había por cada 100.000 habitantes en Venezuela hace 10 años. Había 20 médicos, hoy hay 65 médicos por cada 100.000 personas en Venezuela. En fin, la cobertura de salud llega a 95% de la población, totalmente gratuito. Eso no llegaba ni al 25% hace 10 años. Que si son sustentables, claro que son sustentables. Con los precios del petróleo como están, ¿hasta cuándo pueden sostener este nivel de gastos, presidente? Yo te digo una cosa, Patricia. Los que andan por ahí pregonando que Venezuela se va a hundir porque los precios del petróleo están a 35 dólares el barril y tal, yo les he dicho a mis opositores, sobre todo aquí en Venezuela, que me pongan el precio del petróleo a cero y no se detienen los programas sociales en Venezuela. Ah, que habrá que hacer reenfoques, revisión, reducir gastos en algunas áreas. Bueno, pero jamás vamos a disminuir el gasto social en educación, en salud, en microcréditos, en atención a la vivienda y atención a los más pobres. No lo vamos a hacer y tenemos como las reservas internacionales de Venezuela, hoy, en relación con la cantidad de población y el tamaño de la economía, son una de las más grandes del mundo, Patricia. La deuda externa que antes se llevaba casi 50% del presupuesto hace 10 años, tú puedes revisar la cifra, hoy no llega ni al 15% de nuestro presupuesto y del Producto Interno Bruto. Presidente, hay quienes dicen que de todos modos, si el precio del petróleo sigue bajando, se estarían contemplando una devaluación, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? No tenemos hasta ahora ninguna necesidad de devaluar la moneda, hemos tomado un conjunto de medidas, hemos comenzado el año al ritmo normal, al ritmo necesario de desembolso en base al presupuesto, hemos incrementado la recaudación impositiva. Te voy a poner un ejemplo. En enero, anoche me informaba el jefe de... director de los impuestos, del CENIAT, que es nuestro órgano recolector de impuestos, la meta para el mes de enero era de 4.000 millones de bolívares fuertes y llegamos a casi 6.000 millones de bolívares fuertes. Tenemos unas reservas internacionales, ya te dije, de las más altas del mundo, tenemos el Fondo de Desarrollo Nacional, tenemos el Fondo Chino-Venezolano, el Fondo Iraní-Venezolano, no tenemos necesidad de devaluar la moneda. Bueno, te hablo en el corto plazo. El proceso económico es un proceso de mediano y largo plazo. No vamos a crear nuevos impuestos. ¿No habrá aumento al impuesto al IVA? Te digo que en el corto plazo, yo no te puedo decir absolutamente que no, porque todos los procesos políticos y económicos son, bueno, son eso, unos procesos. Pero en este momento, en el corto plazo, aun cuando el precio del petróleo se mantenga al ritmo que está, nosotros no tenemos previsto ni aumentar impuestos, ni, como me dijiste, devaluar el bolívar. Tenemos, en fin, cómo enfrentar esta situación. Lamentablemente hay otros países que no tienen, como Estados Unidos. Estados Unidos sí es verdad que están en esa situación muy difícil. Cuidado, pierdes tu trabajo. Ojalá que no tengas problemas tú allí. Eso será tema de otra entrevista, presidente. Estados Unidos, ¿cómo piensa enfrentar la inflación? De mi trabajo me cupo yo. Le pido el favor que se ocupe usted del suyo. La inflación, la inflación en la década pasada. Si tú comparas la inflación de la última década antes de nosotros llegar aquí, la inflación, el promedio, Patricia, está por encima, estuvo por encima del 60%. El año 96, 97, la inflación aquí en Venezuela fue de más del 100%. El promedio de estos 10 años nuestro está por debajo, cercano al 20%. Es decir, nosotros venimos disminuyendo una inflación que aquí se hizo crónica. Y tenemos un plan, pero un plan bien intenso, luchar contra la especulación, contra la plusvalía capitalista que infla todos los costos y los precios, incrementar la producción. Es toda una política fiscal, una política monetaria, hemos hecho disminución de las tasas de interés. Hay toda una política que va dando su fruto. Yo te digo, la economía venezolana, claro que uno siempre está preocupado por ver sus indicadores, pero hoy la economía venezolana es una de las más sólidas de todo este continente, incluyendo la de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, presidente, usted seguramente ha escuchado al nuevo presidente de Estados Unidos anunciar grandes planes para desarrollar energía alternativa y terminar con la dependencia del petróleo. ¿Tiene su gobierno planes alternativos si es que Estados Unidos en dos años disminuye la dependencia del petróleo y, bueno, no necesita comprar tanto petróleo venezolano? Es su principal cliente. Yo miro, en cuanto al tema del petróleo, prefiero mirar el mundo como un todo. El mundo como un todo. El mundo va a necesitar, sin duda alguna, bueno, sostener el ritmo industrial. El incremento en el consumo del petróleo es inevitable. Yo, a mí me parece que al presidente Obama pudieran estarle metiendo gato por liebre. Es posible que él que está llegando no tenga mucho conocimiento posible del tema energético. Yo no sé cómo él va a lograr lo que ha anunciado, pero difícilmente Estados Unidos va a poder disminuir su dependencia del petróleo, tanto el que ellos producen como el petróleo importado. Yo lo que creo es que deberíamos todos ponernos de acuerdo, respetar nuestra soberanía. Nosotros tenemos en Estados Unidos siete refinerías, tú lo sabes. Nosotros tenemos 12.000, cerca de 12.000 estaciones de combustible. A lo mejor muchas veces tú tienes un vehículo, seguramente vas a poner combustible, y es combustible venezolano. Nosotros le damos empleo a miles de trabajadores en Estados Unidos. Nosotros estamos ayudando a cientos de miles de familias muy pobres en Estados Unidos con el programa del heating oil. Ahora, que impulsemos proyectos alternativos, fuentes alternativas de energía, me parece fenomenal. Ojalá podamos acordar con Estados Unidos el impulso de lo que nosotros estamos haciendo aquí. La energía eólica, la energía solar, la energía de las corrientes marinas. Todo eso a mí me parece maravilloso, pero difícilmente en el corto plazo Estados Unidos va a poder desprenderse del petróleo que necesita, como el aire, como el oxígeno para vivir. ¿Cómo anticipa, sería un próximo encuentro entre usted y el presidente Obama, entre unidad autobago que parece que va a asistir a la cumbre de las Américas, presidente? Bueno, esperemos, a ver. Yo, tú sabes que hay un dicho por aquí que dice, lo cortés no quita lo valiente. Yo cuando conocí al presidente, al expresidente Bush, fue precisamente en la cumbre de las Américas en Canadá, por allá por el año 2000. Y recuerdo que nos dimos la mano y conversamos un rato con el presidente Cardoso, estaba ahí, por cierto, haciendo de intérprete. Yo estoy dispuesto a conversar con el presidente de los Estados Unidos. Ojalá, ojalá, lo he dicho, podamos restituir las relaciones al mismo nivel, al menos, en que las teníamos con el gobierno Clinton. Yo conversé con Clinton en distintas ocasiones, con su secretaria de Estado, hasta por teléfono hablamos en algunas ocasiones con el expresidente Clinton. Ojalá podamos iniciar un nuevo periodo de respeto y de relaciones que sean constructivas. Yo tengo fe en que eso pueda ser posible, pero dependerá sobre todo de los Estados Unidos, la actitud del presidente, de su secretaria de Estado y de su gobierno. Nosotros no aceptaremos irrespetos de nadie. Queremos respeto y dignidad, y no solo para nosotros, para la América Latina, para todos nuestros pueblos, para todos estos países, estos presidentes como Evo Morales, Daniel Ortega, para todos los países de América Latina. Ojalá los Estados Unidos, como dice Lula, lo dijo aquí en Maracaibo, Venezuela hace dos semanas atrás, ojalá Obama tenga otra mirada hacia la América Latina. Pasemos al tema de política interna en Venezuela. Presidente, de cara a este próximo referendo, quisiera saber cuáles son las dos opciones, cuáles son los dos panoramas, si Hugo Chávez o bueno, si pierde la enmienda constitucional que usted apoya, o si gana. Bueno, sencillito. Si nosotros perdemos, sencillamente perdemos. Yo soy, estoy, soy un presidente de la democracia, estoy subordinado al mandato constitucional, subordinado a la decisión popular. Si nosotros perdemos el referéndum, bueno, sencillamente, a mí me quedan cuatro años más de gobierno, me prepararía para entregar el gobierno el 2 de febrero, dentro de cuatro años exactamente. ¿No habría entonces otra enmienda constitucional para modificar la Constitución? Hasta aquí. Que yo tenga pensado alguna otra posibilidad, no lo creo. En primer lugar, porque me lo dice mi corazón y me lo dice mi olfato político, que vamos a ganar ese referéndum. Lo dice en casi todas las encuestas, pero en todo caso, como tú dices, bueno, siempre hay la posibilidad de ganar o perder. ¿No? En este momento yo, esa pregunta no te la puedo responder con absoluta certeza. ¿Verdad? Porque quedan cuatro años, así como por delante habría la posibilidad de un referéndum revocatorio. Yo pudiera irme de aquí, tú sabes que el único país donde hay referéndum revocatorio para presidente en todo este continente es en Venezuela. Y el año que viene, dentro de un año, pudiera la oposición convocar un referéndum revocatorio y si lo ganan yo me voy, Patricia. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo no tengo problema en cumplir la constitución, el mandato de las leyes y la decisión de la mayoría de los venezolanos. Yo soy un demócrata. Pero al decirme que no me puede contestar esa pregunta con absoluta certeza es que puede haber una posibilidad de que exista otra figura jurídica para proponer esta enmienda de nuevo. Bueno, si tú, claro, tú no tienes por qué conocer nuestra constitución, pero te explico, te explico. En esto yo no he pensado, tú me estás obligando, me estás poniendo pues a pensar en esto. Pero en nuestra constitución aparecen distintas formas para hacer cambios. Hay una asamblea constituyente, aquí pudiera convocarse, alguien pudiera convocar, incluso algunos dirigentes de oposición han estado diciendo desde el año pasado que habría que convocar a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente la pudiera convocar el pueblo recogiendo firmas y habría que ir a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente puede cambiar toda la constitución, puede decir, hacer una nueva constitución. Como lo hicimos hace una década. Pudiera haber la enmienda, la enmienda, por ejemplo, en la constitución no aparece ningún límite en cuanto a la cantidad de veces que se pueda intentar una enmienda en un periodo constitucional. Así que tú puedes intentarlo este año si el pueblo insiste y recoge firmas y se cumplen los mandatos de la ley pudiera haber una por año. Es decir, no hay límites al respecto a la voluntad popular. Aquí hay democracia plena, Patricia, hay democracia plena y es una de las cosas que ojalá todo el mundo entienda y ojalá vinieran aquí a mirar lo que es una verdadera democracia donde se impone la voluntad de la mayoría. Presidente, nos quedan siete minutos así que voy a avanzar rápidamente en otros temas. Pero para finalizar este, ¿ya tiene Hugo Chávez un heredero? ¿Cuál sería? ¿Un heredero? Sí. ¿Alguien? No, 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 yo no tengo heredero. Más bien yo he pedido que por favor no se metan con mi hija, una de mis hijas que se llama María. No, 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 yo le estoy hablando de un heredero político, un heredero que pudiera ser el próximo candidato presidencial del PSV. En primer lugar te digo, en primer lugar te digo, en este momento no tengo heredero. Yo creo que nosotros nosotros vamos a ganar el referéndum del 15 de febrero y creo, si Dios lo permite, y me da vida y salud, bueno, que yo voy a ser candidato presidencial en el 2012. Es lo que creo hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Presidente, el tema de la violencia y la criminalidad es un tema de gran preocupación para los venezolanos. Aparece como el tema, el primer tema, la prioridad en las encuestas, en todas las encuestas. y muchos se preguntan por qué en el discurso que usted dio ante la Asamblea Nacional el 13 de enero haciendo una evaluación de su gestión no mencionó el tema de la inseguridad. Es un tema que está en la agenda de todos los días, independientemente que lo haya mencionado o no, en este momento yo no recuerdo si lo mencioné ahora mismo. Tú sabes que yo no leo discurso, yo hablé ahí casi ocho horas, ¿no? Ahora, oye, depende de cómo sea el enfoque que tú le des a la seguridad. Yo no tengo una mentalidad represiva. Mira, cuando uno habla de la misión cultura, por ejemplo, y los 30 mil activadores culturales que tenemos en los barrios más pobres de Caracas y del país, en los pueblos del país, cuando hablamos de la misión, las misiones educativas, de la alfabetización, cuando hablamos de que en Venezuela el empleo descendió de casi 20% a 7% el año pasado, cuando hablamos de la cultura, ya te lo dije, de la educación, del empleo, del trabajo, estamos hablando de ataque, el ataque a las raíces de la delincuencia, las raíces de la inseguridad, está escrito y es palabra sagrada, el único camino a la paz es la justicia. Ahora, si tú tienes una mentalidad represiva, tú estás pensando en policías y sacar al ejército a la calle y darle plomo a la AMPA. Hay que combatirlo de manera integral, hay que combatir eso de manera integral. Ahora, te digo una cosa, Patricia, ya te lo dije, no es cierto esa infamia que dicen muchos aquí de que Venezuela es el país más inseguro del mundo. Yo tengo aquí viviendo 54 años y aquí en Caracas, bueno, 30 años desde que era cadete y Caracas siempre ha tenido sus índices de inseguridad, sobre todo en los años 80 y lamentablemente no es de Caracas solo el problema en Estados Unidos, en Brasil, en México, en todo este continente hay unos altos índices de inseguridad, lamentablemente, hay que combatirlo de muchas maneras. Entiendo, precisamente, si hay que combatirlo, muchos se preguntan por qué usted no se pronuncia frontalmente contra hechos violentos que ocurren pues a diario, casi a diario en Venezuela, la toma del Ateneo de Caracas, esta toma también de una sinagoga, ha habido un supuesto secuestro de un secretario de la alcaldía de Caracas que es opositor y terminó en una comisaría, en fin, ataques a opositores en sus residencias y que no ha habido una condena abierta, que no hay un rechazo frontal que venga del presidente y bueno, que esto puede ser un elemento que contribuya a que los seguidores del chavismo pues usen la violencia como una forma de lucha. Además, ¿por qué hay imponidad? Yo no sé de dónde sacas tu beso quien te metió tamaña mentira de que yo no me pronuncie contra la violencia. Te invito a que leas mañana... No, que sí se pronuncie pero no frontalmente, no abiertamente, directamente, haciéndole un llamado a estos grupos. Hay un grupo La Piedrita, me dicen que, bueno, actúan imponemente. Mira, Patricia, lo que pasa, lo que pasa, primero, es una gran mentira. Es una gran mentira. Yo he repetido una y cien veces que condeno como condeno abiertamente cualquier forma de violencia. Ahora, aquí lo que hay es un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación, bueno, que son propiedad de la burguesía y, por ejemplo, el tema este del asalto, así llamado, a la sinagoga. nosotros salimos a condenarlo desde el ministro del interior, el vicepresidente de la república y yo me he sumado, por supuesto, al rechazo a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí hay un laboratorio que fabrica, no todos, pero lo fabrica, hechos de violencia y de inmediato apenas terminaron de ocurrir, de una vez señalan al gobierno, la televisión, la prensa, la radio, bueno, y crean la matriz de opinión. Yo no voy a caer en un chantaje de estar diciendo de una vez que, bueno, el grupo tal, ¿por qué? Porque no tenemos pruebas. El caso de la sinagoga es condenable y lo condeno y tenemos un equipo investigando, pero de manera permanente todos los detalles, ¿eh? Como los demás hechos que tú has mencionado, que si la alcaldía... Tenemos minuto y medio. Pero, pero, lo que te quiero decir, Patricia, es que tú estás lleno de mentiras, mentiras por todos lados. Nosotros condenamos la violencia, pero somos responsables, somos serios. Hay que investigar bien. Presidente, ya para terminar, creo que tengo tiempo para 12 respuestas muy cortitas. Las FARC, usted sigue teniendo la misma visión de las FARC y el tema colombiano. Reconoce a las FARC como un ejército beligerante. Sé que se reunió hace muy poco con el presidente Uribe. ¿Cómo ha cambiado su visión de las FARC después de estos gestos de paz, de entregar secuestrados, pero a la vez, según el gobierno, seguir cometiendo actos terroristas, poniendo bombas en distintas ciudades del país? Nuestra posición en torno al conflicto interno de Colombia es la posición que asumimos desde hace 10 años. Es un conflicto interno de Colombia. Nosotros aspiramos contribuir a unas negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana, bien sea el ELN y la FARC, con el gobierno del presidente Uribe. Hace poco estuve en Cartagena, las relaciones con el gobierno de Uribe se han restablecido. no quiero yo decir ni hacer nada que pueda ser magnificado, pueda ser manipulado por distintas tendencias y para tratar de dañar de nuevo las relaciones de dos países hermanos. respeto a Colombia, mi reconocimiento es al gobierno legítimo de Colombia. Discúlpeme que tengo que interrumpirlo porque tenemos 10 segundos para despedirnos. Se nos acaba el tiempo, se nos termina el satélite y le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en este día tan ocupado para usted. De nuevo, muchas gracias y disculpe haber terminado esto de esta manera. Buenas noches el presidente Venezuela Hugo Chávez. Buenas noches Patricia, buenas noches.